¡Josky! Tú no has ido a la boda, ¿eh? No. Sargento, sería mejor que me trasladase. No puedo aprender a usar la bayoneta. Soy muy torpe. En guardia. No, Sargento, no vuelva a hacerme eso. Aún no me he recuperado de la última... ¡En guardia! Vuelve a poner ese disco. Tú llevas. ¡Cambia el paso! ¡Cambia el paso! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Así. Continúa solo. Acabará siendo fácil. Pero practícalo media hora cada día. ¡Sargento! ¡Ya lo tengo! ¡Sargento! 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 ¡Sargento!